Hola a todos, hace un par de semanas José y yo hablábamos acerca de series y películas y cómo son buenas herramientas para aprender un idioma y tocamos el tema del aspecto cultural que te puede dar ver una película de algún país, en este caso de México, y pensamos que siendo de otra parte del mundo sería difícil identificar si la película refleja con autenticidad la cultura de México y por eso quisimos venir a preguntarle a la gente en la calle, en la Ciudad de México acerca del cine mexicano, de algunas películas que crean ellos que reflejan auténticamente México, los mexicanos así que vamos a ver qué nos dicen y ojalá les sirvan estas recomendaciones. ¡Vamos! ¿Tienes alguna opinión acerca del cine mexicano? Sí, 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 para mí es fantástico, fantástico lo que hacemos aquí en México. Yo creo que hay muy buenas propuestas de cine mexicano, más que nada independiente, pero el comercial está muy malo, o sea, bueno, no que muy malo, pero siempre es lo mismo vaya, o sea, siempre es como comedia, pero como el mismo tipo de humor, entonces como que ahorita está en ese estancado, bueno, ya digo, siento. Puede ser como muy cultural también, o sea, aprendemos acerca de la cultura de México, entonces yo creo que sería eso. Hace falta que lo exploten como deberían porque hay mucho talento mexicano que se ha ido a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que yo creo que aquí se aprovecharía mucho mejor, pero de que hay talento hay talento, nada más es cosa de aprovecharlo, ¿no? Yo pienso que probablemente está infravalorado, creo que se muestran películas más comerciales que artísticas, pero considero que es bueno el cine mexicano. No me encanta la evolución, cambió a partir de los noventas, cambió con la llegada del neoliberalismo a que todas las producciones tienen que ser, toda la gente que produce películas tiene que conseguir ciertos fondos privados, entonces eso significa que el cine se hizo un poquito más comercial, porque hay que satisfacer un poquito los intereses de las empresas privadas, entonces me parece que, digo, por supuesto que hay cosas muy buenas, pero en general, así como la evolución, me gustaba más antes. Sí, siento que hace tiempo era mucho mejor que el de hoy en día que están sacando. ¿Nos podrías recomendar alguna película que creas que refleja con autenticidad México en algún aspecto? Hay una que me gusta mucho, bueno, de hecho son dos, una se llama Güeros y otra se llama Chiquarotes, esa película creo que refleja mucho no lo bueno de México, sino lo malo, y creo que eso es muy bueno porque te demuestra la realidad, no muchas veces las películas son basadas en fantasías o en cosas buenas, superhéroes y todo, pero creo que la realidad es otra, o sea, vivimos en un mundo muy crudo, y esa película, esas dos películas reflejan mucho lo que es México. Sí, la película se llama La Camarista, la protagonista se llama Gabriela Cartol, es una muy buena actriz, 100% mexicana, y creo que refleja muy bien la situación de la mujer mexicana. No recuerdo muy bien el nombre de la película, pero... ¿De qué trataba? Había de una familia que era muy pobre, y había una chica que decía una niña que siempre quedaba sus trencitas, que así le decían la chachita, chachita, así, pero era muy pobre y necesitaba dinero para un regalo para su novio, así que se cortó de su pelo de su trencer y se fue a la regaño, le dijo, chachita, chachita, te cortaste su sencita, y así como que fue muy bonita esa parte, ¿sabes? Hay una película que es muy buena, que se llama Una película de policías, el protagonista, bueno, los protagonistas son Mónica del Carmen y Raúl Briones, y es muy buena, habla, es una película documental, y retrata perfecto todo el tema de la policía mexicana. Temporada de patos, es así de que, o sea, son dos amigos, o sea, son niños, o sea, han de tener como unos 12, 13, yo creo, y, o sea, sus papás los dejan solos en el depa, y pues como que toda la peli es así que hacen como un desmadre ahí en el depa. El cine rara vez auténtico, este... No, una película reciente que me gusta y que creo que refleja mucho la problemática del cine mexicano actual es una película que se llama Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, creo que es del 2015 más o menos, sí, 2015. Este, refleja muy bien, creo, la situación actual en México, no solo de la sociedad y del cine. Sí, yo no veo mucho cine, pero tengo un como amor especial por películas como a finales de los noventas, inicios de los dos miles, que son como amores perros y amarte duele y así. O sea, porque siento que me recuerdan a cosas de por donde yo vivo, entonces esa parte como que me gusta conectar con ese tipo de películas. Vamos a hacer una breve pausa para contarles un poco acerca del patrocinador de este episodio que es italki. Italki, para quienes no lo saben, es una plataforma que te permite tener clases, conversaciones con hablantes nativos de todo el mundo. Por ejemplo, si estás aprendiendo español, puedes practicar con personas de España y de Latinoamérica y si tienes esta oportunidad de practicar con hablantes nativos, puedes acercarte mucho más a la cultura, por ejemplo, de México o de Argentina o de Chile y puedes elegir de dónde es tu profesor. Y además se puede adaptar a tus necesidades de horario, tus necesidades de aprendizaje. Si quieres probar italki para mejorar tus habilidades de conversación, registrándote a través de nuestro link go.italki.com.easyspanish, puedes obtener 10 dólares de crédito después de tu segunda clase para que lo pruebes. ¿Y algún actor o actriz favorito que te guste mucho su trabajo mexicano? Híjole, creo que también me voy a tener que quedar con Gabriela Cartol. Es buenísima, muy muy buena. ¿Qué te gusta de ella? Pues he tenido la oportunidad de tomar clases con ella, entonces creo que su método es muy bueno, su forma de enseñarlo y su forma de expresarlo, la naturalidad con la que lo hace es bastante bueno y es admirable. Es muy buena en la actuación para el cine, igualmente para el teatro, es muy buena. Se llama Tenoch Huerta, creo que ese es el nombre. Es el ejemplo que les digo de talento que se fuga a otros países para buscar nuevas oportunidades y para mí es un actorazo, ¿no? Que aquí no se valora y que se lo llevan a otros lados. Yo soy más de la vieja escuela, o sea, a mí me gusta mucho Tintán, todo ese género, ¿no? De la época de oro. De la época de oro, exacto. La diva. ¿Quién? María Félix. Ah, María Félix. Sí, sí, fantástica. Sí, la verdad, nunca he sido mucho de seguir actores de artes, ¿no? Sí, yo soy súper basic porque no veo muchas películas, pero me gusta mucho el trabajo de Gael García Bernal, es muy chido. Un día lo vimos grabando una película por allá en satélite y buena onda, buena onda. Marta y Adera, cuando salían las películas buenas, que para mí se producían mejor antes que las de hoy en día. ¿Como cuál? ¿De antes? Ajá. Pues, bueno, vamos a lo mismo, Amores Perros y tu mamá también. Ya. Este, más de esa época. Ya. ¿Hay algún aspecto de la cultura mexicana que te gustaría que estuviera reflejado en las películas para que tal vez otras personas de otros países pudieran acercarse a través de las películas? Yo creo que me gustaría que se reflejara más como justo eso, la cultura, como que realmente no se vendiera a México de una forma negativa, porque comúnmente los extranjeros tienden a pensar que México es peligroso, que es feo, que es todo lo malo, pues, ¿no? Cuando hay muchas cosas muy buenas. ¿Cómo fue la época de antes de México? Como los mayas, así como que la caracterización de cómo era antes. ¿Es México prehispánico? Ajá. Me gustaría saber sobre México prehispánico como fue antes, la historia de antes. Eso me gustaría. Sí, yo creo que más nuestra cultura, ¿no? Las raíces de nosotros, ¿no? Creo que me gustaría ver este sentido de comunión, de familia, de unidad, que creo que es muy característico de, al menos nosotros como mexicanos. Creo que eso sería muy bonito que se viera, no solo aquí en el país. Todo el tema de que el mexicano es muy unido, pues sí es como una hermandad, no sé si sea la palabra. Se ha explorado bastante más la diversidad, ¿no? Diversidad sexual, de género y todo eso, y está muy bien, pero creo que también hace falta explorar un poco más la pobreza y la desigualdad. No sé, yo creo que... Es que creo que hay como ciertas cosas como muy pequeñas que normalmente vives en el día a día. No sé, cómo vives el tráfico, cómo vives el solo caminar en la calle. Oye, como que luego a veces siento que esas cosas pequeñas son difíciles como de plasmar. Entonces, no sé. O sea, no sé cómo se haría, pero probablemente como ese tipo de cosas un poco más personales de cómo te desarrollas con el ambiente en México. Porque siento que ese es un ambiente muy específico también. O sea, desde cosas muy feas que están muy arraigadas como en la corrupción, o sea, como en todo. Pero hasta cosas muy como más bonitas, ¿no? Como que luego la gente, no sé, o sea, luego puedes estar perdida de que vas y le preguntas a alguien y hasta sacas su celular para ayudarte. Eso está como muy curioso. Entonces, no sé, como ese tipo de aspectos pequeños, o sea, son como... No sé, estaría chido, digo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video para acercarse un poquito más a la cultura mexicana. Y escríbanos en los comentarios si han visto alguna película mexicana, cuál les gusta o qué actor les gusta. O nos pueden escribir después si ven alguna película que recomendó la gente en este episodio. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y formar parte de la comunidad de Easy Spanish. Y nos vemos pronto. A la próxima. Adiós. 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 Adiós.